Eso, 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 eso Renta un mix Chucha No, toma un pichito maño Este es miyo, creo, no, tiene... ¿Cuál era? Ah, verdad, es sin equipo Ah, verdad ¡Mira, güey, chachito! ¡Mira, güey, chachito! ¡Muérete, cabrón! ¡Muérete! ¡Mejor Pater Flip! ¡Mira, ha ganado Sprim! ¡Sprim! Sprim y sus jugadas maestras. ¡Uh! ¡Q! Se elegirá al azar. Puede ocurrir el mismo mapa. ¡La caracola mágica! Pues si llevas de 164 kills. ¡Sí, güey! Yo no puedo hacer eso. Ya no alcanzo, ya no alcanzo. Voy muy atrasado. ¡Hace un ninja! ¡Mira, güey! ¿Cómo sé? ¡Ah! Verdad, verdad, verdad! ¡Hijo de pe... ¡Hijo de tu mamá! ¡Está, tú! ¡Suscríbete al canal! 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 por sí no voy a ser culo, voy a ser culo dos, no se vayan, voy a y si ni lo vio, por qué Wow! Joder. ¡No! Wow, es que usted es rafiado. Es que usted es rafiado. No, es que usted no le puede. No, no, no le puede. ¿Qué es? ¿Quién no le puede. ¿Cómo se está tan alto si no hace nada? ¿Y el segundo? ¿Si el segundo mundo? Ya. Digo, tú puedes morder la lengua. Con un alien. ¿En serio? ¿Qué? No, 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 no. Corre, corre, carga, 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 carga. No, en el... ...foto, wem. Por una mierda, por otra Ella tiene una gasolina, ella quiere una gasolina Ella le gusta y quiere gasolina Yo le doy de mi gasolina Pero esto como sirve Oh si le di, si le di Si le di, si le di Perdón, tenía que hacerlo Pero por eso es en serio, por detrás Meh Pero si estaba atrás de, estaba atrás tuyo, eso te la Se vio que estaba atrás Voy en dos siete Yo no se sabía, por eso me corté No se sabía, no se sabía Ya, una ¡Vámonos! Tengo que serán aquí No es así No es así No, no es así Me da rabia wey ¿En serio? ¿En serio? ¿Agua? ¿En serio? ¿Con agua lo maté? ¿Tú me lo tomas con Coca-Cola? Ok, no me lares Red Bull Red Bull Me va a quitar el... Me va a quitar el... ¡No! 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 ¡Yo me lo llevo! ¡No! ¡Yo me lo llevo! ... Eh... ¿Puedes llevarlo aquí? ¿Puedes llevarlo aquí? Tocame la etiqueta, ¿sí? No. ¿Y te la robaste? No lo mismo. O sea, no... ¡Eso! ¡Galó! ¡Ay! ¡Galó! ¡Rub10, sete el disponible por tiempo! El Hijo de puta En serio Una simple flecha O sea que Esperamos jugar final stand Que muerte tan inesperada Ni yo me la vi a venir Esa huella de pelo La ultima jugada No te daño Es que use siempre mejor Acatante Y resiste Todito pez Compañe Se llama fuerte Dejo Sp Greenspan Encerrado D 배낙 Fotog dedans JANADE Deja Es de Toma gocoso pese a que bloqueo que yo quiera Me refale, me refale Me trompece Pone tu puta madre ya Uuuuh, mira Me aburriste Ya, después voy a estar en Twitch ya que voy a ir dormiendo a la tarde A la mitad de la mañana, así que post y listo para mañana en Twitch O sea, para la tarde en Twitch Y pues Suscríbete Porque me dijeron que tengo que decir eso cada vez que termine un video Bueno, lo leí por ahí Adiós Bye Y vente al... Si vete esto, vente al... Al canal O sea, el... Aquí Conmigo Y jugamos todos juntos Si están disponibles alguien o no ¿Sabes cómo... ¿Sabes cómo unirte? Así Vienes aquí ¿Acá? O sea, en celular es lo mismo Creo que en celular es lo mismo, sí Aquí están los links Mira, ahorita hay el Discord Y te envía al Discord Y Twitter... Bueno, mi Twitter no es muy bueno, que digamos Literal, mi Twitter no es tan así, pero... Pues nada que hacerle, ¿no? Mi Twitter Por si acaso Mi Instagram también tengo Este... Voy a cambiar de Instagram Sí, voy a cambiar de Instagram Y bueno Adiós Bye